nuevamente otro artista se suicida el ex cantante principal del conocido grupo surcoreano de kpop shine kim ho yun falleció en un aparente caso de suicidio según informó la policía coreana kim de 27 años y más conocido por su nombre de pila fue hallado inconsciente en un apartamento en el sur de seúl la policía llegó al lugar alertada por la hermana del cantante que sospechaba que éste podría estar intentando quitarse la vida kim fue llevado al hospital universitario de con cook donde se le intentó reanimar sin éxito y se certificó después su muerte la policía alega que posiblemente falleció por inhalación de humo ya que se encontraron pedazos de carbón en una sartén del piso éstas se utilizan para calentar casas con estufas antiguas y son empleadas con frecuencia por personas que se quitan la vida en el país que tiene una de las mayores tasas de suicidio la policía explicó que la hermana del cantante recibió un mensaje de él en su teléfono que decía por favor déjame marchar dime que lo hice bien última despedida la hermana relató que el pasado fin de semana kim le había confesado que se encontraba deprimido y que estaba pasando por una mala racha kim debutó en mayo de 2008 como cantante principal de la formación shine uno de los grupos masculinos de mayor renombre en el kpop y a partir de ahí firmó una prolífica carrera también como solista y letrista además de actuar puntualmente en cine y televisión dejó grabado un especial de televisión el cual se presentará el 25 de diciembre hasta ahora no se ha indicado si saldrá al aire o no a partir de ahí CC por Antarctica Films Argentina